Vamos a cambiar de información. Esta jornada la Fiscalía ha notificado al presidente del Consejo, Pedro Suss, disolvó esto debido al amparo que ha sido presentado por la concejal suplente de Fabián Ciñani. De hecho, exige que se le pueda permitir ejercer el cargo como corresponde tras el proceso y las denuncias que existen contra Fabián Ciñani. Aparentemente, según algunas noticias, habría aceptado, pero yo no he sido notificado con ninguna resolución en ese sentido. El Tribunal Departamental de Justicia de la Paz admitió el amparo constitucional que presentó Isabel Colque contra el presidente del Consejo Municipal, Pedro Suss, para exigir su derecho de ejercer su cargo como concejala suplente del concejal Ciñani, quien guarda detención domiciliaria por el caso Terza. La jornada de este martes, la Fiscalía notificó al presidente del Consejo Municipal de la Paz, Pedro Suss, además de la delegada de Sol.vo y a Cecilia Bonadona, quien pretende ser habilitada como suplente. Bueno, se están notificando, están dirigidos los nombres, primer lugar, como presidente del Consejo Municipal, el concejal Pedro Suss, y en el segundo lugar también está como la señora delegada, que es la Valeria Verónica Rojas, delegada Sol.vo. El tercer lugar está como querían habilitar a la señora Cecilia Rita Bonadona, y ahorita ante ella yo voy a ir, dice que no saben, pero parece que está, voy a ubicar, está en la promoción económica, si no me equivoca. Ahí está, entonces vamos a proceder la notificación ahí. Según Colge, señaló que el recurso legal fue interpuesto el pasado 21 de mayo, acusando a Suss de discriminación debido a que a la fecha no fue habilitada para reemplazar en sus funciones a Ciñani, pese a que le corresponde ese cargo. Está trabajando, está trabajando, está con un cargo alto, si no me equivoco, su salario es como casi 18 mil bolivianos, casi como concejales, los cinco años que está trabajando, ese es pues ganar un salario sin... ¿Ella tampoco podría ser? Tampoco no podría ser, más bien por eso digo ahora ella está trabajando, porque no hablan siempre, anteriores es lo que me preguntaban, que la señora Isabel trabajando, pero yo no, yo ya he dejado de trabajar, además es más, y yo no he estado con ITIM, la señora Cecilia Bonadona está con ITIM pues actualmente. Recordemos que el concejal Fabián Ciñani está ausente en el consejo municipal debido a que pidió permiso desde el 17 al 31 de mayo para asumir su defensa en el caso Terza, por el cual la justicia ordinaria dictó su detención domiciliaria, porque está siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, al haber favorecido presuntamente con contratos a Terza, encargada del relleno sanitario de Alpacoma.